No sé qué quieres, no sé qué estás esperando Si realmente me amas, ya todo lo hubieras dejado Te juro con todas mis fuerzas que quiero creer tus palabras bonitas Pero con tus actos me haces creer que son solo mentiras Tú sabes que mi mayor miedo sería perderte Tú sabes que yo moriría sin verte Si te aferras a tu amor pasado Si te pesa tanto olvidarlo Si te empeñas en recuperarlo Destruirás todo lo que logramos Si tú quieres que te hagan sufrir Yo me alejo de ti No quiero llegar a pensar que yo para ti fui solo un pasatiempo Yo quería ganarme tu amor pero de tiempo completo Tienes la opción de elegir con quien quieres vivir Si eres feliz sin mí Yo te dejaré ir Si te aferras a tu amor pasado Si te pesa tanto olvidarlo Si te empeñas en recuperarlo Destruirás todo lo que logramos Si tú quieres que te hagan sufrir Yo me alejo de ti Yo me alejo de ti Yo me alejo de ti Si eres tu vida a mi lado Mi corazón quedará congelado Si no valió todo lo que hice por ti Si eres más fuerte la costumbre de seguir ahí Si tú quieres que te hagan sufrir Yo me alejo de ti Yo me alejo de ti Yo te haría feliz Gracias Oye, ¿qué canción son? Este es el sencillo ¿Es tuya también, Montserrat? Sí, es el sencillo ¡Qué bárbaro! Además, de veras, de veras, de veras lo que me gusta es que es un grupo de calidad que canta en vivo y además se ve que están bien ensayados bien trabajados bien trabajados la verdad que sí y además, miren, sin ningún acompañamiento a ver un pedacito de esa misma para que sepan a Capelit para que vean, ándale, así un pedacito Si te aferras a tu amor pasado Si te pesa tanto olvidarlo si te empeñas en recuperarlo destruirás todo lo que logramos si tú quieres que te hagan sufrir yo me alejo de ti Digo, la verdad si sale el disco y no lo compran entonces no anden lamentándose de que la música en México no tiene nivel seguramente los compradores no tienen nivel pero hay que comprar ahí este tipo de música yo los felicito a todos verdaderamente un grupo muy talentoso quiero felicitar también a Martín Ortega a Iván Hernández Iván Díaz yo de ahí lo ando cambiando a Iván Díaz y además háganle un close up a esta muchacha vean los ojos dicen que son los ojos en HD es en tercera dimensión y no necesita usted lentes de tercera dimensión se ve el iris la pupila el crisálido y la crisantema o no sé cómo se llama muchas gracias por invitarnos también gracias Montes la verdad que sí y luego tú cómo te llamas Felipe Felipe además el look ese Felipe está bien me quedaría a mí muy bien pero si yo pesara lo que pesas tú Felipe porque si no no sé luego Arturo 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 además ya me dijeron que cuentas unos chistes tremendos no es cierto no es cierto cuéntate uno Arturo así uno a uno así no sé no le haces hombre que quieras apinfalate apinfalate no apanfilate apanfiliado a ver tranquilo a ver así uno rapidito estaba iba caminando un gallego por la calle y lo atropellan entonces se cae y empieza ay ay inclínense llega un señor y lo empieza no no inclínense no inclínense no no se joder si no hay clínicas hospitalicen bravo muy bien muy bien queremos a toda la gente aquí con las palmas en el estudio vamos Siente una vez más un rayo de sol Por mi ventana y la tristeza no se llevó ¿Cómo sucedió? No me percaté Un amor nuevo entró a mi vida y no lo pude detener No hay canción que no quiera cantar Para ti, para que sepas que hoy Estás aquí en mi corazón, me llevo por donde yo voy Todo el día pienso en el momento ideal para poder confesar Sin ti yo no quiero vivir mi vida ya No sé cómo pasó Ayúdame, no te arrepentirás A creer en el amor una vez más No traje una flor, mi secreto amor No un chocolate, solo traje un dibujo de los dos Que se me tatuó en el corazón Que se que alguien más sin pena me lo destrozó No hay canción que no quiera cantar Para ti, para que sepas yo Estás aquí en mi corazón, me llevo por donde yo voy Todo el día pienso en el momento ideal para poder confesar Sin ti yo no quiero vivir mi vida ya Sin ti yo no quiero vivir mi vida ya No sé cómo pasó Ayúdame No te arrepentirás No te arrepentirás A creer en el amor una vez más Una vez más No 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 Esta semana todos los accesorios y llantas Vamos a escuchar ahora a Panfila ¿Cuál va a ser? No vuelvas a mi vida No vuelvas a mi vida Venga de ahí En acústico señores Quisiera entender cómo sucedió Te marchaste sin decir siquiera adiós Quisiera poder olvidarme de el atardecer Cuando me entregué Pero no Lo veré Sacarte de mi piel No vuelvas a mi vida Devuelve por favor Todas mis lágrimas Mi corazón No vuelvas a mi vida Te lo advertiré Pues si regresas No sabré qué hacer Si amarte por toda mi vida Oírme yo y nunca volver No Pero no Pero no Lograré Sacarte de mi piel No vuelvas a mi vida Devuelve por favor Todo mi corazón No vuelvas a mi vida No vuelvas a mi vida Te lo advertiré No vuelvas a mi vida 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 Nunca vuelvas, nunca vuelvas Pues si regresas no sabes qué hacer Si vuelves me entrego mi vida Y a tu lado me moriré Si vuelves me entrego mi vida Y a tu lado me moriré Y a tu lado me moriré Y a tu lado me moriré